¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video de Minecraft vegano por segunda vez. Ustedes estarán preguntando que, ¿de qué hablas? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué por segunda vez? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Esta es la segunda vez que grabo esta intro porque en la primera, no sé qué demonios estaba actualizando de Xbox que me arruinó las capturas, tuve que borrar unas cosas, agregar otras, reiniciar la consola, buscar, llegar, meterme, o sea, actualizó esto, se volvió todo extraño y así. Ah, en la primera parte también, ya había guardado mis cosas aquí, que, pues, por si no las vieron, ahí están. Tenemos que agarrar 4, 4D de oro que se está aquí, ah, perfecto. ¿Para qué se estarán preguntando? Pues, obviamente, para unas botitas de oro, así es. Esto significa, ¿esto qué? ¿Qué significa? Más bien, para los que son nuevos en el Minecraft, para los que son nuevos en mi canal, significa que nos vamos al Nether. Como vieron en el capítulo pasado, estuve a punto de morir dos veces, no me bastó con eso, hoy nos vamos a arriesgar como 10, 15, 20 veces más, obviamente, porque, pues, vamos al Nether. Y en el Nether siempre hay peligro de morir, entonces, vamos para allá de una vez. De hecho, ya les había contado que, eh, uno de mis planes era hacer un túnel directo hacia la ravina en la que me caí la vez pasada, para evitar el peligro de muerte al que, pues, vaya. Recurrí la vez pasada también, y cuando iba bajando también, les estaba diciendo de esa caña toda curseada que ya había visto, la grabé, pero, esa grabación también fue afectada lastimosamente. Entonces, ahí está, la caña curseada que me encontré, sí. Esto es 100% natural, yo ni siquiera moví nada, llegué y esto estaba así, dije, what, le tomé una captura y así fue. Eso, gente, vamos a ir al Nether, así es. Ustedes no lo creían posible, pero va a ser posible. Y eso, obviamente, hay que sacar contenido, gente, obviamente. Ya extrañaba hablar en video, había pasado una semana alrededor de 172 horas, si no me equivoco. Sí, sin que yo hablara aquí en mis videos. Porque parecía que siempre que quería hacer un video charlando, como que mi familia lo escuchaba ahí a 3 kilómetros de distancia y decían como que... Es hora de ir a hablar con él, ir a pedirle favores o ir a decir cosas ahí enfrente, ¿no? Sí, siempre pasa eso, así que mejor no lo digo para no invocar a nadie primero o lo primero. Y ustedes estaban preguntando, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Para los que no estuvieron al pendiente de los comentarios en el capítulo pasado. Eh, ¿por qué no me hice daño? ¿Hola? A ver, ¿es lag? Eh, no. ¿Mi escudo agarró el daño? No sé, ¿es eso algo que ya habían agregado ese tiempo? ¿O por qué demonios yo no sabía que eso se podía hacer? Ahí es donde estaba la bruja que me ahuyentó demasiado, que hizo que me perdiera de estos diamantes. En realidad no fue culpa de la bruja, eso fue culpa mía. Solamente le quería echar la culpa a alguien, pero en realidad sí, sí fue 100% culpa mía. Y eso, obviamente muchos de ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios, muchos, eh, dos, jaja. Este, que se me habían pasado los diamantes. Y yo lo sabía porque me di cuenta hasta que estaba editando, entonces sí. Sí me di cuenta de ello, pero me di cuenta muy, muy tarde. Entonces sí, mala mía, obviamente. Yo soy el que edita los videos, yo soy el que hace de todo. Entonces, eh, sí. A veces se me pueden pasar cosillas. No vamos a ir para allá porque ahí era donde estaba la bruja ahí, toda extraña. Aquí hay como 80.000 diamantes, ¿no? Ahí se ve otro diamante, no sé si es diamante o esmeralda. Es lógico, ¿no? Por la cámara en la que estamos. Y también hay slimes que no se nos habían generado la vez pasada. Nada, simplemente épico, ¿no? Como todos mis gameplays, 100% épicos. Nada puede salir mal, obviamente. Yo creo que vamos a empezar con el portal. Y ya que está el portal, pues pasamos a lo bueno, ¿no? A lo interesante, que es por lo que todos ustedes vienen siempre, obviamente. Yo lo sé. Que son las probabilidades de que muera. Así es. Siempre hay probabilidades de que muera. Y nada más. Solamente eso. Pim. Pim. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahí está un portal 100% hecho. Así de fácil era esto. Yo se los dije, yo se los advertí. Y soy un experto en el Minecraft, obviamente. Pues nada, esa es una técnica para hacer el portal. Si es que no tienes, pues, diamantes. Vaya que en este caso ya teníamos. Pero aún así quería hacer esa técnica. Porque, ¿por qué no? Me iba a tardar demasiado en hacer un pico y esas cosas. Así que vamos a sacar esto. Lo vamos a dejar a nuestra casita. Y regresamos, obviamente, para continuar con nuestra aventura. Ay. Hombre. Este vato casi me tira. Y ni siquiera me di cuenta de dónde estaba. Hice un 360. Me está tilteando demasiado. Voy a decir que se mate el solito. Y sí. Después vamos a customizar toda esta área para poder, no sé, hacer que se vea menos letal, tal vez. Y... O tal vez un poco más letal. Ahí hay esmeraldas. Por cierto, en el video pasado, una parte que recorté muy importante era donde les mostraba que, pues, esto está lleno de esmeraldas. Llenísimo de esmeraldas. Porque cambiaron, pues, la generación de las esmeraldas en esta actualización. Y era algo importante para mostrarles que, pues, me salté por el tiempo y por esas cosas. Ahora vamos muy, muy bien de tiempo. Man, casi hago todas las cosas que había planeado. Y apenas voy como a la mitad de lo que debería haber grabado. Entonces, esto está perfecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ustedes estarán preguntando, ¿qué te pasa? ¿Por qué demonios cinco? ¿Qué se supone que vas a hacer? Gente, si no vieron mi video de cómo conseguir diamantes y después qué hacer con ellos, vayan a verlo. Ahí es donde les explico concretamente por qué cinco. Aunque, tal vez veamos eso un poco más a detalle en algunos momentos. Pero, primero que nada, vamos a resguardar estos diamantes. No tiene mucho sentido guardarlos. Pero, pues, a lo mejor, no sé, entro en pánico y se me caen a la lava o algo así. Algo puede pasar. Ahí en el Nether, no se sabe qué pasa, gente. El Nether es una tierra demasiado extraña. Es como Oaxaca. Ey, por cierto, hoy se cayeron todas las redes sociales. Bueno, todas. Solamente Facebook e Instagram. Pero la gente lo está exagerando como si fueran todas. En el momento en el que estoy grabando esto, ya todo se recuperó. Mark Zuckerberg dijo, ¿Bromita? En realidad, no. Mucha gente, yo creo que pensará que es así. Como de, así ya, apachurro un botón y está todo de regreso. Obviamente, es muchísimo más complicado. Y, si creen que lo podía recuperar con un solo botón y no lo hizo nomás porque sí. Están muy, muy equivocados. Obviamente, siempre que hay un error de estos, las acciones y los clientes y patrocinios y todo lo que tiene Facebook se pierde. Entonces, sí. Pierde mucho dinero. Pierde muchísimo más Facebook que tú. Créeme, bro. Porque había muchas personas acá preocupándose. Obviamente, ni querían Twitter porque, pues, no había nada más. Y la mayoría, entonces, es de ese tipo de gente que comparte un meme en su perfil y tiene dos reacciones. Saben, como yo. Pero, a diferencia de ellos, yo no ando ahí diciendo, no, el mundo se está acabando. No, demonios. ¿Qué van a hacer mis seguidores sin mi gran sentido del humor? No, porque yo sé que no es algo tan necesario, al menos para mí. Y, obviamente, siempre que se caiga alguna de esas redes sociales y es tal vez lo único que haces en el día, hay otras cosas por hacer. Puedes jugar Monopoly, por ejemplo. Monopoly, el juego que siempre te estresa. Sin importar con quién juegues, terminas o estresado o siendo acá el lobo de Wall Street. Ah, buena película también, eh. Buena, buena película. Ah, también puedes, eh, yo que sé, ponerte a leer el alquimista del maestro Pablo Coelho. Oh, no. Oh, no. O puedes jugar Minecraft, como, como yo, como yo estoy haciendo. Aunque te digo, en realidad ya las redes regresaron solamente que yo como que, pues, igual no tengo mucho contacto con mucha gente. Así que yo estaba así de, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Qué vamos a hacer? Y ya, ¿sabes? Fue como, eso fue todo mi comentario. Oh, ¿qué vamos a hacer? Eh, asterisco se pone a jugar Minecraft y a ver videos. Vamos a entrar al Nether, ahora sí. Vamos a lo bueno, vamos a lo cool. ¿Te imaginas que corte el video en este momento? Sí, solamente para molestar. Eh, sería muy cool, pero no lo voy a hacer. Esperemos que no nos toque un mal spawn. Y veamos qué tan buena suerte tenemos. Uy, ca... Ay, demonios. No sé por qué, últimamente, y últimamente es desde hace como un año y cacho, desde que empezó la beta de esta actualización, cada vez que abres un maldito portal, al menos en, a mí, y he visto que a muchos streamers les pasa igual. Man, apareces en el bioma de basalto, que es el peor bioma de todos. El peor bioma de todos, sin exagerar. Y eso. Así que, por favor. Moyan, arregla eso. Incluso, el spawn en mi mundo de supervivencia está al lado de uno de estos. Así que, eso. 34, 12. 34, 12. 34, 12. Déjenme anotar las coordenadas, porque ahora sí no voy a tomar captura. La vez pasada que tomé captura C, se trabó la... Se trabó el video. Antes yo, la verdad, no le daba importancia a la coordenada Y. Sigo sin hacerlo en el overworld, pero aquí en el Nether sí es importante la coordenada Y. Al menos a mí se me hace importante por, este, pues vaya, los desniveles estos que tiene, pues todos los biomas y en general el Nether. Vean esto, vean esto. Puedes bajar un montón. Uy. Papá. Uy, papá. Uy. Con permiso. Uf. Le hacemos la 13-14. Nos retiramos por acá. No sé si sea buena idea seguir explorando esto. Estoy muy seguro de que voy a morir. Uy. Hijo de tu madre. Ya ven. Si me pegaba ese, me tiraba al vacío. Uf, man. Uf, man. Quítese. Shit, 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 shit. Pilar, pilar, pilar. ¡No! Es este el final, acaso. Es este el final. Uf. Pilar. Sure. Oh. I Beatles. No. Better. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina